Hola, yo soy Ana Vargas, soy la co-conductora del programa Detrás del Volante, un programa que emitimos aquí desde Doral Lincoln todos los sábados y que hablamos muchos temas de carro. Por ejemplo, un tema muy importante, ¿cómo nos preparamos para esas vacaciones de verano en las que vamos a salir a nuestro carro? Pues muchas cosas. Hay que chequear que el aceite esté listo, hay que chequear que las gomas estén, no estén lisas porque eso puede ser muy peligroso en las autopistas. Hay que chequear que tengamos el servicio Roadside Assistance activo, ¿por qué? Porque si nos pasa algo en el medio de la carretera, si tenemos este servicio de ayuda en carreteras activado, pues no nos vamos a ver desolados en la autopista. Todas esas cosas usted puede pasar por aquí por Doral Lincoln. Cualquier día de la semana y nosotros le chequeamos su vehículo para asegurarnos de que su vehículo esté en buen estado para salir de viaje. Recuerde que Doral Lincoln está en la 90 avenida 12 calle del Northwest.